La Comisión Circuital y la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra de Buenos Aires realizarán su Festival Cultural Indígena el jueves 21 de noviembre en la Escuela de Brazos de Oro, situado dentro del territorio. Las actividades culturales iniciarán desde las 7 de la mañana con el concepto que refiere al hecho de vivir o experimentar algo que perdurará en la memoria del colectivo. Quienes asistan a este encuentro cultural podrán ser parte de diversas expresiones propias del mundo bribri, tales como la jala de piedra, la junta cultural, el tiro con arco y flecha, el tiro con cerbatana, pilar arroz, moler maíz, entre otras actividades. Durante la jornada podrán apreciar exposiciones variadas sobre la cosmovisión indígena, además de degustaciones de la diversa gastronomía local, incluyendo las diferentes formas de preparación de la chicha. Por la tarde se realizará el encuentro de fútbol con la vejiga y el cierre con música en vivo. Este festival indígena de Cabagra, llamado Así Vivimos los Bribris, es una práctica cultural de compartimiento y celebración que refleja una herencia ancestral en la cual se resaltan las vivencias y los elementos propios de la identidad bribri.